Se acabó el velorio, dale con la palma Ay, qué bueno, ya salí de ti Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz Ay, qué bueno, ya salí de ti Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz Esto es pa' que mueva la chapa Tú no te imaginas lo bacano que la paso sin ti Todos los humos que me doy de por qué tú no estás aquí Si yo hubiera sabido que tú eras así Hace rato que yo me había ido de aquí Y ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera y a nadie le doy detalles Y ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera y a nadie le doy detalles Dale con el mambo Muévela, 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 muévela Esto es pa' que mueva la chapa Muévela, 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 muévela Ay, qué bueno, ya salí de ti Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz Ay, qué bueno, ya salí de ti Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz Yo no voy a buscarte, tú no me haces falta Yo voy pa' la calle esta noche en alto Yo quiero rombo Yo quiero yeka Y ahora me voy rular y hasta aquí amanezco Y ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera y a nadie le doy detalles Y ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera y a nadie le doy detalles Dale con la palma KD, KD, WAN Papá Dios ya en el cielo Comandando la tropa Somos Topo Point Mister Colega Christian Music Barry la Catedra Arrogantes Music Agradeciéndolo a todos y cada uno de los DJs que me apoyan Son míos Júas Chupitero